¿Cómo es que alguien que Santiago Matías entrevistó, que dijo que participó de esa muerte, la muerte de Mickey Betton, ahora este joven anda dando otra versión que todo el que lo escucha sabe que es falsa? Ese muchacho no es simplemente un asesino, es un psicópata. Es alguien que no debería estar suelto porque pone en peligro la seguridad. Hay un caso serio, brother. Entonces, lo que sí es que hay familias que se merecen respeto, hay amistades que se merecen respeto. A mí me hicieron una pregunta, por eso que sucedió con ese muchacho, me dijeron, si fulano de tal tú te lo encuentras, que le hizo esto y esto a fulano, que era como tu hermano, que te sacudió el alma, ¿qué pasa? Yo le dije, yo le pido a Dios que no me lo ponga en frente. Lo perdoné, lo tengo de lejos, pero si un ser humano que se quede por allá, que se salve lejos de mí, porque yo soy un ser humano. No todo el mundo tiene el mismo carácter. El momento, en ocasiones, es el que habla. Y yo fui honesto. Y eso fue la semana pasada. Yo dije, no, bueno, que Dios lo salve, lo cambie por allá. Pero yo le dije, si a esa persona se le ocurre regresar a Union City, lo puede escribir, que sale en la primera plana en todos los periódicos. Lo que pasa es que en este mundo de la era de las redes y el contenido, por ejemplo, hace unos años, en la República Dominicana, hubo una de las muertes que es más dolido en los medios de comunicación. Los medios de comunicación en la República Dominicana tienen ahí dentro algunas personas que son amantes de su propio sexo. Son del movimiento arco iris, son homosexuales, algunas lesbianas. Hace unos años, un joven asesinó o le quitó la vida a un personaje muy famoso en el país llamado Mickey Breton. Ese caso, muchos lo seguimos de cerca. Yo había predicado varias veces en la iglesia que él asistía en San Cristóbal. Y ese muchacho, jovencito, en una cabaña, fulminó a Mickey Breton. Como en la República Dominicana no existe la acumulación de pena, ni existe cadena perpetua para ese modelo de atrocidades, a ese joven le dieron libertad, un juez. Como si fuera un héroe nacional, él anda dando un media tool por los medios de comunicación que generan contenido. Nunca antes he visto esto. Ando diciéndole al mundo cómo fue que él asesinó a esa persona. Solo en el revés. Eso es algo único. O sea, se le presta un micrófono, se le paga, porque la última entrevista que Santiago Martínez le hizo le dio 60 mil pesos, según supieron, y él no lo dijo. Hay otra persona que había ido a esa misma plataforma y había dicho que había participado de esa muerte. Yo creo que si los medios de la justicia dominicana existen, ese joven, ese caso debe ser el reabierto. Porque ahí hubieron medias verdades. ¿Cómo es que alguien que Santiago Martínez entrevistó, que dijo que participó de esa muerte, de la muerte de Mickey y Betón, ahora este joven anda dando a Luis otra versión muy novedosa que todo el que lo escucha sabe que es falsa. Ese muchacho no es simplemente un asesino, es un psicópata. Es alguien que no debería estar suelto porque pone en peligro la seguridad de la sociedad. En un país que se respete, ese muchacho debió estar preso de por vida. Y en ese caso, los medios de comunicación haciendo entrevistas a la sala, por lo menos tienen que dos personas participaron en eso. Significa que la justicia dominicana no ha avanzado. No ha avanzado. Lo mató físicamente y ahora con esta, con este tour mediático lo está destruyendo más y matándolo de una vez mediáticamente. El Ministerio Público debe acercarse a Santiago Martínez Lofoque, porque él le dijo que sí, que tenía los datos a esa persona, ubicar a esa otra persona que dice que participó de esa muerte y que la verdad salga a la luz en torno al caso de Mickey Breton. Es una vergüenza que un asesino confesa. Se burle de la sociedad dominicana y se burle de los familiares de Mickey Breton de esa forma. El país debe reflexionar sobre eso y de verdad que deja mucho que decir. Muchas entrevistas yo venía para acá hoy considencialmente y me llamaron para una persona que le hagan una entrevista que ha matado un sinnúmero de personas y yo digo ¿y para qué? Que le ha quitado la vida. Sí, le ha quitado la vida. Yo mismo le dije no, te voy a consultar con el patrón pero yo sé que le va a decir que no porque si tú le ha quitado la vida de una persona ¿qué tú van a ganar? ¿Cómo lo hiciste? ¿En qué nos aporta eso a nosotros? Enseñale a la sociedad cómo hacerlo. Entiendo. Entonces en ese tema yo tengo mis reservas el muchacho lo está haciendo mal. El muchacho quien lo asesoró quisiera en revista lo está haciendo mal porque no todos los testimonios y no todas las declaraciones se hacen. Quienquiera que sea que le haya dicho aunque él quiera hacer un trabajo para rendificarse en la sociedad para reintegrarse como lo quiera llamar para ayudar a otros jóvenes a salir pues la mejor manera de él hacerlo era o es que él está a tiempo todavía entiendo yo afiliarse a un programa de restauración y consejería para los jóvenes que me imagino que allá en Dominicana yo acabo de ver una entrevista hace poco de la cárcel de la victoria que ahora dice que son 7 mil y pico de presos que tiene y nosotros que vamos para allá de nuevo sabemos que eso no es así no hay 7 mil presos y pico hay más de 8 mil mucho más de ahí pero vamos a dejarlo el año pasado vamos a dejarlo ahí eso pero que pasa si es verdad que si aparece otra persona que se hace responsable ese caso apareció si yo lo vi yo lo escuché y no solo uno son tres son tres son tres es que habían cuatro vasos en la mesa entonces eso tú sabes que eso así como el de David Ortiz te acuerdas como el cerrado fue con esto ya eso 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 va a traer muchas situaciones hay que orarle a Dios legalmente ya él cumplió su sentencia en ningún lugar te pueden juzgar dos veces por la misma causa en ninguna parte lo que pasa es que la causa no fue clarecida si pero el caso es que ya pero para que se investigue de una forma u otra a él lo van a sacar de ahí porque ya le hizo su tiempo él salió de libertad condicional con seis años bajo parol pero que buena conducta puede tener un azaroso que está confesando públicamente que mató a la gente de una forma que no fue está bien negro pero que el caso es que él cumplió legalmente incluso ya varios abogados hay gatos claro estamos claros que hay muchísimos gatos encerrados con ese caso no tiene a quienes reclamen por ello ese caso ese caso está complejo y difícil en cierto aspecto porque hay un un asesino confeso escucha un asesino confeso que dice yo participé en esta causa pero yo soy de una familia sonora mi nombre no sale ahí hay muchas cosas que yo prefiero decir que sea Dios de la justicia entonces es lo que hay que decir a ese muchacho deja de hacer lo que está haciendo te está buscando una vuelta fea si ya tú cumpliste sale en silencio trata de ayudar a las personas de una manera diferente que te lleven a lugares de rehabilitación para la juventud dale los consejos que le va a dar ahí porque eso no se ve bien ahí hay dolientes de por medio ahí hay familia que hay que respetar ese dolor por eso incluso te acuerdas a ver que Dios me dio la palabra aquí de que una persona iba a fallecer a unos cristianos no pasan 24 horas y se cumplió que un joven falleció vinieron a decirme guapa se cumplió lo que usted dijo no yo no tengo que hacer sonido de eso yo no tengo que estar alargando porque hay hay dolientes hay familiares y eso se respeta de por medio quizá las intenciones de él son que los jóvenes no vayan por su camino no lo está haciendo de la forma oye lo que el pastor dice intenciones vuelvo mira todos los temas se conectan juntos oye esto le damos para atrás al principio del contenido que hablamos de la plataforma de la gente que va y todo eso y hablamos ahora de lo que está pasando con este asesino confeso entre lo que tú dices y entre lo que tú haces hay un camino bien estrecho tú puedes decir que el motivo por el cual tú haces las cosas es para dar una enseñanza te lo cogimos la primera vez cuando tú haces un media tour y cambias versiones y haces y deshaces y cobras dinero cobras dinero ya tu intención principal se ve porque es fácil República Dominicana ahí tiene programas para eso un ejemplo tú quieres reformar tú quieres enseñar bueno si tú saliste como saliste por buen comportamiento te dieron 20 saliste con 14 tú tienes todas las posibilidades por tu comportamiento de que en todas las cárceles y te pueden pagar porque él cumplió y te pueden pagar para que tú sirvas de como motivación y de echarla o sea tú tienes la herramienta para que lo que tú dices querer hacer lo hagas bien pero tus hechos le están demostrando que tú lo que quieres es meterte donde leo RD y graba un demón mira escucha escucha negro mira hay que estar el que usted estaba mencionando no que él también cumplió 10 años el otro es el que confesó pero no sale en el expediente que fue por eso ahí hay un caso que se puede reabrir mira entonces discúlpale en el que tú me dijiste un día aquí pato usted no le gusta hablar de su testimonio fue por otro caso entonces el otro fue sí por robo ok eso tiene su escenario pero esa cosa que yo te he dicho no a mí no me gusta estar hay alguna cosa que usted le dice que yo le digo no en dos ocasiones pero sí pero ha sido el mismo día un lugar donde hay gente que es pacífico y no para estar yo haciendo hablar de que yo hice esto y aquello porque yo no voy a ser 30 años preso de eso yo quiero hablar mira en República Dominicana se le hizo una entrevista a un muchacho apodado Asua que se la hizo Capricornio esa entrevista se fue viral y esa entrevista obtuvo una cantidad de views bastante alta entonces luego de esta entrevista han salido cientos de personas dando su testimonio hablando de su vida de delincuencia su vida carcelera y así sucesivamente y esas son las que dan views porque ellos se han enfocado ellos se han enfocado que a través de su vida delitiva ellos pueden hacerse famosos trayendo este contenido a las plataformas digitales entonces el problema es el siguiente quizás muchos de ellos se reintegraron a la sociedad cambiaron su estilo de vida y están viviendo de una manera pues normal pero hay muchos que todavía no lo han hecho y hay que han cambiado entonces se han dedicado hoy en día a hacer este tipo de entrevistas para poder obtener views pero las personas no tienen un cambio sino que siguen viviendo siguen viviendo en la misma condición y haciendo los actos delictivos que hacen entonces esto ya se ha convertido prácticamente en una tendencia que han matado uno cuando sí yo le quito la vida a una persona le han matado le han quitado la vida a una persona le han quitado la vida pero Dios mío pero no sale de YouTube está bien yo le quito yo le quito la vida a una persona un libro de Nacho y entonces luego vengo y doy mi testimonio digo cuánto atraco yo hice digo cuántas personas le quité la vida digo cuántas y así sucesivamente y ya me voy viral y voy a esta plataforma voy a la otra voy a la otra y voy a la otra entonces para que la sociedad entienda para que la sociedad no pase por esto para que los jóvenes tengan pero dentro de la misma entrevista tuve que uno se dice cosa con el otro no porque fulano dijo esto y eso no es así yo estoy en mi lado pero si cualquier cosa ellos saben ande buscame entonces yo he visto que a través de esa entrevista pueden surgir hasta nuevos problemas que quizás se quedaron en el pasado ¿me entiendes? y un montón de cosas que se quedó en el pasado que a través de esta entrevista así como dice el pastor que personas tienen familia las están reviviendo y las están trayendo aquí porque hace cuánto tiempo pasó lo de Mickey Breton ya eso fue en el 2009 yo no sé 2009 más o menos 2009 más o menos no son más de 9 años son más de 9 años como de 15 años son como en el 2024 fue en el 2009 que pasó eso más o menos claro entonces fue un ser humano varón exactamente entonces ¿qué pasa? esa persona tiene hermanos esa persona tiene pasa que al él pertenece a la clase más alta porque si me ha sido de un barrio ¿qué pasa eso? él no sale por los medios él no sale por los medios primero de noviembre 2009 ¿me entiendes? hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque una acción trae una relación entonces el cuidado es este mi hijo pídele a Dios que te dé sabiduría no continúes con esas entrevistas enfócate en seguir de hecho el muchacho es muy educado cuando él habla se ve que estudió de verdad su léxico cuando él se expresa y que él puede ser que tenga una buena intención gama una forma u otra y le están pagando pero le está haciendo se está haciendo un daño él solo se lo está haciendo solo vuelvo y reitero quien lo está asesorando lo está haciendo mal tal vez eso es lo que puede influenciar eso no le ayuda y también en la manera en que él se expresa y su medio que él está haciendo como lo que él está diciendo fácilmente no responde porque él anda buscando no no eso no importa es que no ya no ya no ya no oye bien oigan bien le quité la vida 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 cuando lees a un nuevo formato que uno tiene que cambiar el chico le quité la vida oye bien no importa que él responda escucha bien no importa que él responda por su propio yo te voy a hacer espera que ustedes terminen para allá porque quiero entrar en la oración no importa que él responda aquí que él nos responda a nosotros cualquier persona no continúe con eso mi hijo te van hace una vuelta y va a caer para atrás preso por difamación por una forma u otra y es otra cosa que no te pueden meter preso por difamar una persona que no está presente las leyes dominicanas no apoyan eso hay un caso serio brother entonces lo que sí es que hay familias que se merecen respeto hay amistades que se merecen respeto a mí me hicieron una pregunta por eso por eso que sucedió con ese muchacho y me dijeron si fulano de tal tú te lo encuentras que le hizo esto y esto a fulano que era como tu hermano que te sacudió el alma ¿qué pasa? yo le dije yo le pido a Dios que no me lo ponga enfrente lo perdoné lo tengo de lejos pero si un ser humano que se quede por allá que se salve lejos de mí porque yo soy un ser humano le dije no todo el mundo tiene el mismo carácter y solamente el momento en ocasiones es el que habla y yo fui honesto y eso fue la semana pasada yo dije no bueno que Dios lo salve lo cambie por allá pero yo le dije si a esa persona se le ocurre regresar a Union City lo puede escribir que sale en la primera plana en todos los periódicos no por mí quizás pero por otras personas sí porque hay sentimientos encontrados eso es algo serio eso es algo serio entonces él tiene que entender que aunque le haya pedido perdón a la familia ya no haga más ese tour que se va a hacer un daño a ese muchacho él tiene la capacidad de seguir estudiando de seguir adelante pero no seguir dándole a eso porque se va a hacer un daño cuando a ti te quitan la vida un familiar cercano una gente muy cercana a ti que no fue que Dios oye bien que Dios decidió llevárselo eso es algo que nada más Dios puede tratar contigo brother son cosas serias son cosas serias entonces no está bien no es que se está atacando a él a su persona sino a la forma en la que él se está manejando se le está dando un consejo sabio recibelo con mucho amor y respeto cuida lo que estás haciendo no está correcto aunque parece ser correcto aunque sus intenciones son las mejores pero tiene que dejar de hacer ese mediator hay una más redolida ahí tiene que haber un par no sé si están vivos los padres de ese señor hay hermanos hay amigos yo sé yo sé yo le hice en mi mente ese caso también yo lo vi ese caso y eso óyeme bien hay amigos que son más que un hermano oye pasa que alguien se puede llenar de odio y mandarlo para otro lado y los problemas a veces son de los entrevistas eso que tú decías me tocó mucho y del amigo tuyo que otra persona le hizo daño y que anda por la zona al mismo contacto una persona que de muchos años atrás una amistad de un amigo mío que yo perdí en Santo Domingo ya lo mataron así apareció le quitaron la vida le quitaron la vida no pues fue asesinato lo que tú dijiste ahorita porque lo dijiste que le quedaron mataron café le quitaron la vida le quitaron la vida le quitaron la vida un huevito te reprían el algoritmo cometió un homicidio cometió un homicidio no pero señores tampoco nos vamos a morir estamos entrando en el chi de la plataforma de youtube hay palabras que uno no en la semana santa del 2015 yo compro un Mercedes de Benz a Santo Domingo y fui a buscarlo el lunes yo me iba para a Montecritte y para allá pasaron la semana santa y cuando voy a buscarlo le digo fulano vámonos a Montecritte yo te voy a pagar lo que tú hagas aquí vámonos para allá el fin de semana venimos el otro lunes me dijo yo te caigo para allá el viernes y el martes me llamaron ahí donde yo estaba que a él le habían quitado la vida ese caso me entretenció mucho porque era una persona bien cercana a mí era muy conocido en el sector que yo soy de Guayacán y por la forma como vila así como que tú sabías porque le dejaron todo el dinero que tenía unos relojos que andaba una muerte una verdad como diabólica su mamá cristiana de muchísimos años su hermana cristiana y pasó el tiempo yo siempre lo he recordado como con esa añorancia de los amigos porque hay gente que son amigos más amigos que un hermano y ayer me enteré que una de las personas que era sospechosa de que había hecho eso era básicamente la mano derecha de él y yo me acuerdo cuando yo fui yo regresé del campo de Monta Cristi yo fui al de la mamá cuando yo salí él estaba afuera tú sabes como que tú tienes como un instinto como que yo siempre supe como que ese pana tenía algo que ver con eso y a él le quitaron la vida en el mismo lugar tú ves en el mismo lugar donde cayó los muchachos en esa misma calle a él le quitaron la vida entonces a veces que quizás mucha gente no acusó a la familia del defunto porque parece que le iba a atracar a un policía y ahí hay video y todo eso pero esta sociedad el mensaje tiene que ser claro el que ayer lo mata ayer lo muere si es mandar un mensaje que queremos y eso es peligroso eso de las entrevistas porque yo entrevisté a alguien también el día pasado entrevisté a alguien el día pasado y hoy me enteré que después de esa entrevista se hacía un lío y pudo haber una pudo haber le pudieron le pudieron oye oye esto oye esto le pudieron haber quitado la vida a alguien saliendo de la entrevista conmigo le dieron una golpea a uno y esa hoy me enteré cuando me llamó la persona que te dije para hacer la entrevista y a veces eso es como un abanico peligroso porque la gente se pone a hablar de cosas que pasaban hace poco la reviven en que esas vidas están ahí la reviven entonces eso se ha vuelto como eso se ha vuelto como normal yo hago 20 años preso de aquí vengo como empezó tu vida en la calle yo empecé pero no hay un cambio en ti tú acabaste de salir de la prisión no te no te como se dice incorporado a la sociedad nuevamente y tú sigues lo mismo entonces tú vienes a hablar de una cosa que tú hiciste hace 10 años no hay una humanidad públicamente cuando como dice el pastor hay un amigo hay un hermano hay un primo hay un tío hay un amigo que hace 10 años para ellos y para la sociedad pero para los padres para los familiares no han pasado 10 años sigue siendo reciente porque tú nunca superas eso en la república dominicana es lo que se pega primero era el demboc después el only fan ahora es el más delincuente es el que está dando view el entrevistador tiene que tener también como un marco de respeto de que le puede ser daño a ese que está entrevistando también y tener una pregunta constante como firme de que no lo entre en problemas ese hombre es que con eso hay que marco de respeto van a tener cuando por ejemplo discúlpame Jensi yo por ejemplo Dios me libre hice 10 años preso tú hiciste 10 años preso en ese transcurso de esos 10 años yo tuve un problema contigo tú me entrevistas a mí pero tú me cortaste a mí un ejemplo el pastor me entrevista a mí pero tú me cortaste a mí y luego el pastor viene y te entrevista a ti que me cortaste a mí ¿tú crees que yo estoy feliz? no va ¿tú crees que yo estoy feliz? no él entró y cuando entró y más si tú dices cosas que no fueron ciertas pero para que tú veas ahí volvemos es que el fútbol se acaba de decir los nombres a decir cuánto pero ahí volvemos ahí volvemos con el principio a los que incentivan los que entrevistan porque por eso yo te digo a ti por ejemplo si tú me vas a entrevistar a mí yo tengo un testimonio yo pasé X momento soy cristiano sea lo que sea que yo vaya a hacer en una entrevista y más en ese ámbito existe algo previo porque lo ha oye oye tú sabes quién hace eso nosotros tenemos que aprender él pidió perdón y pidió disculpas disculpeme señores cerremos ese tema que eso no nos va a ayudar ya se le dio el consejo a ese muchacho que suelte eso disculpeme pastor ustedes se están enfocando nada más en la persona que le arrebató la vida a este muchacho Mickey Breton eso se da mucho caso ¿me entiendes? ustedes se están enfocando solamente en él porque Mickey Breton es una persona que fue famosa fue un productor de televisión esto que aquello que lo otro pero ¿y dónde están? los cientos de personas que están siendo entrevistadas que le han arrebatado la vida a personas y andan por ahí que nunca fueron famosos que también andan dando su testimonio y andan mencionando nombre y apellido en las entrevistas Leynel 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 las sociedades han existido desde el principio de la creación así que yo lo defino Leynel desde el principio de la creación en el bajo mundo la cosa se resuelve en el bajo mundo y tú lo sabes claro entonces el mensaje que llevar a ese joven es que pare con eso y punto ya eso no le está sumando a él y le está haciendo un daño a una familia de una forma u otra Leynel no está hablando ya yo estoy hablando de todo general entonces ya eso hay que cerrar lo que Dios lo ayude es el que piense bien que medite bien las cosas que se siente con alguien que lo aprecie a él también y le diga hey hay una familia que se le está reabriendo una herida yo le sirvo a Dios y de todo pero un hermano mío un primo mío tú le quitas la vida y después tú vienes y dices que yo hice 20 años que yo que que hermano pero esto está diciendo hace rato eso no lo di hace rato retomando ya porque hay que ver las causas las causas que traen este tipo de escenarios la realidad es que ayer nosotros hablábamos de la sanidad del alma del viaje de la vida que uno ha recorrido y dentro de los núcleos de familias disfuncionales en otro país y en muchos países de centro y suramérica son muchos los jóvenes que a temprana edad tienen que salir de la calle a tratar de buscarse la vida a tratar de sobrevivir en el mundo porque los padres que tienen son de escasos recursos o a lo mejor son madres solteras eso trae como consecuencia que estos jóvenes que vienen de hogares disfuncionales salgan a sobrevivir al mundo este mundo está lleno de un mercado de compra y venta por los documentales de Theo Einstein de Netflix nos damos cuenta de que el mercado sexual de menores es algo recurrente y que está presente eso lo vimos también con la película El grito de la libertad que tan censurada fue ¿qué sucede con esto? que pedófilos personas dañadas sexualmente andan comprando y vendiendo en ese mercado de jóvenes menores de edad nosotros como comunidad de fe sabemos lo que está sucediendo allá afuera y muchas veces de esas personas llegan a la iglesia la iglesia siempre se ha dicho que es un hospital es un hospital si tú llegas a alguna comunidad de fe y tú sabes del lado oscuro que tú vienes si tú estás luchando y batallando con una inclinación sexual que no es la correcta si tú en alguna etapa de tu vida fuiste abusado sexualmente o fuiste abusado si sientes una atracción desenfrenada para con el sexo con tu mismo sexo tú debes buscar ayuda pastoral una persona que fue abusada en la infancia y que se quedó con esa inclinación de tendencia a querer tener relaciones sexuales con niños no puede trabajar en el área de niños una persona que siente atracción con jóvenes de su propio sexo no puede trabajar con los jóvenes no debería estar incorporado a ninguna faceta del ministerio hasta que pase por un ciclo de sanidad a veces la iglesia le da rienda suelta a esto y lo que hace es entorpecer el trabajo que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras comunidades llegan jóvenes que son afeminados como tomamos un joven que tiene esa condición con la que tiene que luchar y superar y lo colocamos en un ministerio de danza donde se exhibe como si fuera una mujer entonces necesitamos volver a ser hospital pero no podemos ser hospital como iglesia si la feligresía actúa de forma enfermiza buscando buscando que un don de ciencia les anuncie lo que ellos deben cambiar la condición que tú tienes si tú estás casada con tu esposo y tú siendo cristiana o siendo creyente estás llevando una doble vida de infidelidad por fuera tú no puedes esperar que la desgracia o el don de ciencia te lo anuncie porque tú sabes la condición que tú tienes tú debes recurrir en busca de ayuda a lo mejor tú viniste y te convertiste aceptarte al Señor tú vienes de una vida alegre en el mundo donde estabas con varios hombres a la misma vez o con varias mujeres a la misma vez ya estás dentro de la iglesia tú no puedes esperar que venga el don de ciencia y te anuncie las cosas pecaminosas que tú si debes abandonar la Biblia habla que nos despojemos del viejo hombre ya Dios te lo está diciendo en su palabra la Biblia te dice que las cosas viejas pasaron ya Dios te lo está diciendo en su palabra tú no puedes esperar que venga el Espíritu de Dios y tome un profeta para que te diga que abandone el mundo de las drogas tú vienes a la iglesia vuelves al vicio vienes a la iglesia vuelves al vicio y viviendo esa doble vida tú no estás engañando a nadie más que a ti mismo que a ti misma estamos hablando de que el proverbio dice que el que encubre su pecado no prospera y no puede haber sanidad del alma ni liberación del alma si primero no hay una confesión previa los líderes espirituales no estamos para juzgar ni señalar a nadie por eso una persona que tú la pones en una posición de poder o de autoridad en la iglesia y luego salga divulgando las interioridades de ese ministerio no puede ser establecida nunca más porque los secretos del confesionario mueren ahí wow entonces yo creo que hay mucha gente que a diario pesca a diario falla y batallan con los pecados recurrentes son esos pecados que tú no te has podido librar de ello y que llevas 5 10 15 años de fe lidiando con lo mismo que bueno aprovechar este día de reflexión y más que seguir ignorando tus pecados recurrentes una de las claves de los pecados recurrentes es que tú no sientes reprensión del Espíritu Santo porque tanto las veces que tú lo comete lo comete lo comete que ya tú lo haces de forma natural y no sientes que Dios te redalgulle cuando tú estás esclavo o esclava de un pecado recurrente tú necesitas una confesión para iniciar y luego una supervisión pastoral para darle continuidad a tu caso y ver qué tanto tú has superado esa área hasta que tú puedas salir de esa zona de oscuridad donde la práctica por muchos años de pecados ocultos te ha sumergido yo creo que tú entiendas que el pecado debe ser confesado nosotros no podemos cubrir el pecado con un diezmo nosotros no podemos cubrir el pecado con una ofrenda el pecado debe ser confesado el que encubre el pecado no prospera y la palabra hebrea para prosperidad y es tener éxito proverbio te está diciendo que el que encubre su pecado no va a tener éxito a lo mejor la mano oculta detrás de todos los fracasos que tú tienes año tras año sean esos pecados recurrentes que tú no quieres enfrentar todos tenemos un monstruo en el interior con el que luchamos todos guardamos secretos de lo que nadie sabe nada no haga de tus pecados una caja fuerte impenetrable no te esconda con un mecanismo de defensa detrás de una vida pecaminosa porque tarde que temprano ese huracán pecaminoso va a salir a flote y muchas veces cuando sale a flote es como el cáncer cuando estalla ya no hay vuelta atrás estamos en el segundo mes del año que mejor tiempo que este mes de febrero para entrar en una reflexión y una intropesión hacia adentro son cosas que me dañan y la sigo practicando a muchos creyentes que saben lo bueno que tienen que hacer pero no lo hacen porque son víctimas de la procrastinación siempre viven postergando lo que tienen que hacer hoy la libertad empieza cuando se confiesa la libertad empieza cuando se tiene la intención de cambiar la libertad empieza cuando tú dices yo mismo no tengo las fuerzas para salir de esto pero yo estoy luchando con pecados recorrentes por eso nosotros hemos tratado de crear este espacio de los viernes y hacerle un llamado a la santificación y por eso van a estar las líneas de teléfono ahí abiertas porque hay muchos de ustedes que quisieran tratarse con sus hallas oscuras los monstruos que tenemos en el interior cuando un alma de un niño o un adolescente ha sido dañada tiende a repetir lo que le hicieron cuando es adulto o sea tú que pasaste por abuso sexual y nunca ha tratado ese lado oscuro de tu vida con nadie por vergüenza hay una alta tendencia que tú le repitas a un niño o una niña lo que a ti te hicieron entonces tu falta de confesión te puede encerrar permanentemente en una cárcel si buscamos en las cárceles las personas que más atrocidades han hecho son personas que siempre supieron que tenían un monstruo en su interior y nunca lo quisieron enfrentar hoy yo te hago un llamado un llamado para creyentes sinceros que dicen yo tengo áreas en mi vida donde tengo pecados recurrentes que yo quiero empezar a liberarme de eso y quiero empezar un ciclo de liberación del alma la liberación no es algo momentáneo porque todavía si tú tienes demonio por 5 10 15 años se estirpa el demonio de tu alma pero tú vas a seguir actuando como una endemoniada porque ya tú creaste los hábitos de un endemoniado por eso hay personas que están en la iglesia ya fueron libres de demonios pero tienen una conducta aprendida de cuando estaban endemoniados y aunque les sacan los demonios siguen actuando de la misma forma porque ya los demonios los programaron debe pasar por ciclos de liberación y los ciclos de liberación deben ser tratados desde la confesión desde el reconocimiento David dice en el salmo 51 ten piedad de mí conforme a tu misericordia ten piedad hablar de los atributos de la misericordia de Dios esa misericordia que te alcanza Dios nunca te va a hablar para avergonzarte siempre que Dios te hable va a ser con la intención de estilpar el mal que está en ti entonces yo quisiera abrir este tiempo de oración con personas que digan los que estén en esa condición yo necesito liberación de mis pecados recorrentes ¿qué hacemos con la gente maestro que se siente que ya no tienen perdón de Dios y aún están dentro de la iglesia y los batallan con eso y luchan con esa culpabilidad dentro de sí mismo donde dicen le pido perdón a Dios le pido perdón a Dios pero no tengo perdón de Dios y siguen visitando la iglesia y sienten que su alma está encarcelada en una culpabilidad en una acción en una actitud y recurren a cosas que en vez de acercarlo a Dios lo apartan de Dios ¿qué hacemos con ese tipo de personas? ¿cómo pueden lidiar con eso y ser libres? ¿sabes que una de las cosas más difícil de conseguir es el perdón hacia nosotros mismos nosotros le pedimos perdón a Dios pero somos crueles con nosotros mismos somos incapaces de perdonarnos y ahí entra lo que es la culpa el sentimiento de culpa de sentirme culpable de sentirme miserable de sentirme lejos del abrazo divino de sentirme distante de sentir que Dios no va a venir en mi auxilio y a veces nos encerramos tan fuerte en ese mundo que hacen un llamado al altar para administrar sanidad y usted pasa se van y se sientan la gente y hacen otro llamado y usted pasa de nuevo porque piensa que no ha alcanzado el perdón de Dios el perdón de Dios es gratuito pero el precio a pagar es la consagración entonces ese espíritu de culpa viene muchas veces también porque la gente empieza a escuchar voces externas al pastor la Biblia dice que la oveja oye su voz y lo conoce un pastor conoce su oveja y una oveja conoce a su pastor nosotros como comunidad de fe debemos entender que cada pastor conoce su oveja hay comidas que la oveja come que le hacen daño a veces las ovejas iban se salían del rebaño y adquirían parásitos y había una voz pastoral que venía se sentaba con paciencia juntaba sus manos con aceite se la pasaba suavemente sobre su cabeza hasta que todas esas pulgas se iban de la oveja y era libre por eso David dijo unge mi cabeza con aceite el pastor conoce su oveja entonces cuando no importa la condición pecaminosa que tú estés la primera persona que tú debes acercarte es a tu pastor y la persona que tú necesites para tu restauración si es que el pastor no la puede ejercer porque a veces son del sexo femenino el pastor como buen pastor que es te va a guiar a buenas manos porque a veces cuando tú le confiesas tu pecado a la persona incorrecta eso se transforma en información y luego tú puedes salir a decir en esa iglesia me dañaron no en esa iglesia no te dañaron tú fuiste a una persona sin autorización pastoral y le confesaste si hubieras iniciado por la cabeza la cabeza te hubiera te hubiera direccionado hacia un lugar correcto por eso cuando la viuda llegó donde Jesse a visitar el liceo le pregunta el Jesse ¿te va bien a ti? si todo va bien ¿le va bien a tu marido? si ¿está bien tu casa? si la viuda nos enseña aprender a confesarle nuestras necesidades a quien nos puede traer soluciones no a quien esté en mi misma condición poderoso yo no puedo ir a buscar salvación sanidad restauración del alma en una persona que esté enferma porque hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros dice Pablo y algunos duermen una persona que está pasando por un proceso que necesita sanidad tú no vas a acudir a esa persona a buscar sanidad porque ella misma la necesita y lo que va a hacer es seguirte dañando el alma seguir agrietándote y le pregunta ¿te va bien a ti? me va bien pero ella no le va bien su hijo está muerto pero ella sabe que Jesse no tiene la solución aprende a confesarle tus problemas situaciones espirituales a la persona que va a traer respuesta y solución no confíese por confesar porque entonces de eso nace el chisme porque tú tienes el alma dañada y se le confiesa algo a una persona que también tiene el alma dañada y ahí viene el problema entonces nacen los sentimientos de culpa cuando esta mujer llegó donde Eliseo Eliseo le pregunta ¿te va bien? ¿cómo está tu hijo? ahí ella se abre con Eliseo y le dijo mi hijo está muerto discernimiento aprende a discernir quien es un hombre de Dios la grandeza de esta viuda fue saber entre tanta gente que se llamaba hombre de Dios saber que Eliseo era un hombre de Dios y eso es difícil cuando Eliseo llegó a su casa la primera vez ella con mucho respeto le dijo a su marido vamos a hacerle un aposento al hombre de Dios porque este es un hombre santo y me dijo santo y de Dios hay personas santas santos es K2 en hebreo K2 es que son apartados se apartaron del resto de los mortales pero no todo el que es apartado es de Dios a veces hay personas que son apartadas pero son resentidas a veces hay personas que son apartadas pero son amalgadas a veces hay personas que son apartadas pero son envidiosas y el hecho de apartarse es simplemente para tomar una posición desde la que puedan criticar juzgar y seguir envidiando no todo el que es santo es de Dios ella dijo este es un hombre santo apartado K2 pero también es de Dios vamos a hacerle un aposento aprender a discernir cuando tú estés frente a un hombre de Dios a una mujer de Dios a una autoridad de Dios eso es clave en la vida cristiana bien entonces